Vamos a la playa Vamos a la playa The way I move, oh you're feeling it so good One thousand, one nights, you'll get all of your life The way I move, oh you're feeling it so good One thousand, one nights Si tú te mordes como me muevo, voy contigo Que si me gusta tocar tu anilla, ven conmigo Si tú te mordes como me muevo, voy contigo Que si me gusta tocar tu anilla, ven conmigo Vamos a la playa Oh niña y mi niña, si te quiero crees más y más en mí Oh niña y mi niña, si me quieres creo más y más en mí Oh niña y mi niña, si te quiero crees más y más en mí Vamos a la playa Vamos a la playa Ay mi niña, si te quiero crees más y más en mí Vamos a la playa 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 A mi me gusta bailar Listo de la noche Samos la playa Vamos a la playa A mi me gusta bailar Listo de la noche Samos la playa Now we go Where the feeling is right Now we go Where the groove is right Now we go Where the feeling is right The feeling is right The feeling is right Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Baila, baila 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 Vamos a la playa Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Por a mí, por a mí, por a mí Que yo he visto Por a mí, por a mí 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 Que yo he visto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!